Hola, muy buenas tardes a todos y a todas del canal G90, espero que todos se encuentren bien En esta ocasión ya les hago una reseña de un nuevo perfume en Fuller que se llama Titanes Aquí tengo la botellita como se pueden dar cuenta, este perfumito pues ya Yo lo estuve usando bastante, la verdad que se lo recomiendo Y les voy a mostrar como venía en el folleto Que fue de la campaña 8 donde vinieron la promoción de los perfumes de la perfumanía Y aquí venía Y voy a reseñarles dos de estos que venían por acá Aquí está Y aquí dice que tiene notas de bergamota, cedo azul y geranio africano Y pues vamos a comenzar con la reseña de este perfumito Listo, aquí está el perfumito y la verdad como se pueden dar cuenta ya le bajé bastante De hecho, tiene apenas este... Tiene apenas como unos 10 días que recibí mi campaña 8 Y pues ya los uso en este perfumito bastante Me ha encantado la verdad, el uso de esos días, se ha vuelto uno de mis favoritos Y ahorita que todavía estamos en la época de calor todavía que estamos... Estamos ya en septiembre prácticamente pero todavía hace calor Se lo recomiendo bastante este perfumito La verdad que las notas que menciona el catálogo están correctas Pero a mí en la persona yo siento que le puedo sentir algo de pachuloso y sandaloso al perfume Es un maderoso aromático, la verdad que sí se disfrute bastante a mí Yo le doy un 10 de día este perfume porque tiene una muy buena duración Al menos en mí dura unas 6 a 7 horas en mi piel Y la ropa me dura casi hasta 10 La ocasión puede ser para cualquier ocasión Pero siento que este perfume para mi gusto Es más de... Más de otoño e invierno para mi gusto Bueno, aunque también se puede hacer en primavera o verano Pero yo lo siento más para otoño e invierno La verdad pues son las que tiene del geranio Pero esto puede ser en cualquier época del año y estación Más que nada siento que es una ocasión elegante Una ocasión formal Una salida que requiere así oler Que tenga... notes tu presencia A eso yo recomiendo este perfume Y algo que rescata de este perfume Es que su botellita me encanta Como un arco así como balada Me encanta mucho como un escudo Rescato mucho este perfume Y este contiene 60 mililitros Y la verdad es que la última es el folleto Pero estaba viendo en el folleto de la campaña 10 Donde viene la Lola Glam Que viene nuevamente un poco más caro Pero así sale Y pues acuerdan que ya aproveché la oferta del ganamás Se lo mostran en el unboxing que he pedido Porque llevan a salir Pero pues me pidieron este perfume Y pues vendí uno Y ya solamente me quedan dos Que ya los voy a conservar para mí Pero si vendí el otro que tenía Venía tres pero vendí uno Tiene una muy buena atomización La verdad lo voy a atomizar tantito Ver esas notas que les mencioné Las siento marcadas La edad es para los chicos 18 años adelante este perfume Algo que igual Siento que es un perfume Algo dulce Algo tierno Como que representa al caballero Que siente fuerza de sí mismo Que es un guerrero Que le encanta la seguridad de sí mismo La estela siento que es de media baja Pero esto lo marca nuestro pH Un perfume que sin duda No se van a arrepentir Si lo van a comprar Así que finalicemos ya esta mini reseña De perfume titanis de full Espero que les haya gustado Y nos vemos en una siguiente reseñita De otro perfume de full Saludos a todos Mi mamá de tu día Hasta la noche Esperamos sus comentarios Likes Y vistas por ahí ¡Gracias!